Bueno, la empresa, hay una empresa que tiene adjudicados los derechos mineros y que pretende reabrirlo y además, en fin, el pueblo de Aznalcóllar, el alcalde, el ayuntamiento, bueno, está muy por la labor de reabrirla. Yo no sé si se reabrirá o no, yo lo que sé que si se reabre será desde luego después de haber pasado todos los controles ambientales que estamos obligados nosotros a hacer, ¿no? Ahora mismo se está tramitando la autorización ambiental, la propia empresa dice que vamos muy lentos, pero no tenemos más remedios, tenemos que mirar con lupa cualquier cuestión relacionada con cualquier instalación de este tipo en toda Andalucía, mucho más con una tan simbólica como esta.